Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos cayendo todos Como palomitas que se te derraman al suelo No sé, pero si en realidad, si te fijas cuando se te cae un paquete de palomitas Es básicamente igual que esto que estamos haciendo ahora mismo Depende del punto de vista, pero bueno, en realidad no, bueno, da igual, no sé por qué digo eso Es que creo que estamos aquí una carrera en el aeropuertito Y ojo, porque no sé qué hay que hacer, vale, hay que salir, vale, vale, vale Estamos todos juntísimos, cosa que sinceramente me pone un tanto estresado Porque sé que al final el que termina a pillar ¡Madre mía! Pero vaya bota metidos, hombre, por diablo, ¿habéis visto eso? Eso es totalmente increíble Ojo, ojo, ¿desde cuándo la puerta se está abierta, tío? ¿Qué está pasando? Está pasando cosas muy raras en esta carrera, chicos O sea, una puerta que siempre está cerrada se abre en esta carrera Un tío que bota y se va a la luz ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Vale, sí, 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 uf, chaval Sinceramente, ¡ah! Ya decía yo, tío, ya decía yo Estaba faltando tiempo de que yo no pillara, ¿sabes? A ver, chicos, a ver A ver, ese choque nos va a repercutir bastante Lo que viene a ser, no me choques Vale, vale, vale No te pongas en medio, por favor Sé buena persona Vale, vale, ha sido buena persona ¡Ojo! Vale, uf, salto perfecto, niño, madre mía Bueno, bueno, bueno Salto espléndidamente increíble 100% perfecto Vale, chicos, aquí hay que hacer un looping No, 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 no os pongáis delante mía Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale Dani, llega por tu pa... No me lo puedo creer, tío Tío, ¿en serio? No, chicos, no hemos llegado, macho Esta no es mi carrera Esta no es mi carrera Es que es complicado Hay que pillar el de eso súper recto Porque como no lo pilles recto, no llegas Vale, creo que solamente hay un tío que se lo ha pasado Creo que sí, ¿eh? No lo sé si... Madre mía, madre mía Venga, venga, venga Toma por saco, chicos A ver, voy a intentarlo Nada, no se puede, no se puede, no se puede No llego en la vida, tío No llego en la vida Tengo que cogerlo un poco más rápido Complicado, ¿eh? O sea, se han colado aquí en esto Ahora me va a caer a este tío en la cara Y no podré seguir corriendo Verás tú, verás tú, verás tú, verás tú Vale, vale, vale Dani, recto, recto, recto Ahí está, ahora lo he pillado súper recto, tío Ahora tengo que llegar por... Vamos, 100% confirmado Ahí está, ahí está, perfecto Dani, no explote, no explote, no explote, no explote Vale Vamos esto, chicos O sea, vamos en una posición bastante pocha Pero bueno, vale 6 puntos de 23 Nosotros podemos conseguirlo, chicos Le metemos... O sea, le mete un tortazo y el tío se queda tal cual O sea, como si no lo hubiera dado nadie, ¿sabes? Me encanta, me encanta Me encanta que los coches de la gente sean totalmente blindados Y que no los mueva nadie Vale, ojo aquí al salto Que se viene ¡Soy un pájaro! Ojo, ojo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vale Vale, 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 vale No, está bien, está bien No está mal No me puedo quejar del salto Vale, uff, está muy lejos, ¿eh? El primero está lejísimo El segundo ya ni te cuento Y el tercero también está bastante lejos Vale, chicos Da igual Nosotros vamos a embuscar el podium Nosotros con el podium Somos felices ¡Oh, oh! Ojo, ojo, ojo Piojo Vale, 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 vale Salto un poco pocho, la verdad Pero no está mal ¿Vale? Madre mía, tío Que me trago un arbusto, tío Me quiere dejar arbusto Que no soy comestible para ti No soy comestible para ti Vale, giramos aquí hacia la izquierda Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Vale, chicos Bien, bien Seguimos sextos Seguimos sextos Y me da a mí que ganar esto Va a estar imposible Pero oye, que nosotros vamos a intentarlo Vamos Vale ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Por aquí no he entrado en mi vida ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, 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 vale Bien, bien Acaba de terminar el primero, tío Acaba de terminar el segundo también Y ahí está la meta, chicos Aquí está la mechita Oh, oh, oh Madre mía, madre mía Señor, que por ahí no es, compañero Que es por aquí Vale, chicos Aquí está la meta Vamos a intentar trolearle Ojo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias, gracias por empujarme Pues nada, chicos Hemos quedado No sé ni en qué posición hemos quedado Pero molaría una revancha, ¿no? Venga, sí, sí Una revancha, por favor Esto ha sido muy pocho Así que venga Vamos para allá, vamos para allá Ok, chicos Bueno, estamos aquí de vuelta ¿Cómo estáis? Madre mía, tío He salido para el lado He salido para el lado, tío Vale, chicos Como veis Aquí estamos de vuelta otra vez En la misma carrera Y esta pienso ganar O sea Esta pienso ganar Vamos, miren cómo caen todos, chaval Está guapísimo en realidad, ¿eh? Vamos en plan así como palomita No, no voy a empezar otra vez Con la misma teoría de antes Vale, chicos A ver Vamos allá Vamos allá Que mi palomita va a ser la ganadora Let's go Let's go Vamos, vamos Vale, de momento vamos primero Cosa que sinceramente me alegra bastante el día Y la vida Y mi carisma también me lo alegra ¿Mi carisma qué cojones? ¿El carisma se puede alegrar? Arreglar, iba a decir Vale, chicos Vamos, vamos, vamos Tengo detrás un tío bastante pegadete Pero Espero que no se tire un pedete Vale, continuemos con la carrera A ver, a ver, a ver Señor, señor, señor Señor Señor, no me la líe No me la líe No me la líe No me la líe Buen rollo, buen rollo Vale, bien, bien ¡Ostras! Vale, vale, tranquilidad, tranquilidad Realmente el empujón me ha venido bien Porque si no me habría quedado encerrado Justamente donde me acabo de quedar Vale, no, tranquilidad, tranquilidad Porque hacemos así Y hacemos ¡Oh, quítate, vaya! Ahí está Se quita Porque soy un mago Vale Estamos por aquí Vamos segundos, ¿eh? Vale, si lo Vale, vale, vale Si el tío este no me la lía Va lagadísimo, tío Me la va a liar ¡Vamos! Dime que llego Vale, sí, sí, sí Porque este tío me ha empujado ¡Sí, sí, llego! Vale, chicos, bien, 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 bien Gracias al suscriptor que me ha empujado, chicos De verdad Desde aquí le mando un saludo Un besito Y le mandaré una tarta y todo Vale, vale, vale Voy primero Y... No sé realmente si me sigue alguien Vale, sí, sí, sí Tengo que ir detrás al segundo ¡Oh, oh, oh! Se complica, ¿eh? Se complica este tío al segundo Vamos a tenerle un tortazo ahí Ahí, venga, va a tu casa Vale, chicos Bien, bien, bien Ojo aquí al salto Ojo aquí al salto que se viene Se viene, se viene Se viene Se viene Vale, bien, bien, bien Hemos saltado bastante bien Lo malo es que vamos a caer justamente aquí Vamos a hacer aquí un trompito rico ¡No, no vuelques retratonto! Soy retratonto, tío Soy mitad retrato, mitad tonto Vale, a ver Cogemos por aquí Tranquilamente Vale, el tío se se cae Perfecto Vale, chicos Voy segundos Dios mío, el primero El señor Tanner Señor Tanner Ven para acá, chaval Que te voy a reventar Ven para acá Que te voy a reventar, compañero Vale, vale, lo tenemos aquí, chicos Lo tenemos aquí delante Lo tenemos aquí delante Bueno, quien dice aquí delante Dice... ¡Ostras! Vale, uff, casi me la pego ahí, tío Vale, vale, vale Saltamos por la izquierda Que antes me la pegué Contra un trozo de cemento Vale, vale Y me la voy a pegar de nuevo Vale, que no, que no Que broma, que broma Vale, lo tengo, lo tengo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Hay que pillarle, chicos Hay que pillarle como sea ¿Cuántos puntos faltan? 16 de 23 Falta poquísimo Falta poquísimo Lo tenemos aquí Let's go Let's go, vale Ahora se viene el salto este Súper raro Vamos Se complica, se complica Se complica, se complica No quiero saltar tanto No quiero saltar tanto Hay saltado demasiado Vale, el tío se la pega Contra un árbol ¡Ojo! ¡No! ¡No, no, 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 no! Me cago en tu padre 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 mucho Vale, le frenamos ahí Pero efecto No me pasó, tío No me lo puedo creer No, tío ¡Qué mala suerte, tío! Pero, tío Es que me río por no llorar Es que me río por no llorar ¿Cómo puedo hacer tapar la suerte, tío? Es que de verdad O sea, me empujo Y del empujón que me mete Me paso la carretera, tío Cago en un topo Nada, chicos Hemos perdido Pero nos lo hemos pasado bien Que lo que cuenta ¡Oh, qué bonito! Bueno, dejar un pedazo de like Y un favorito si os ha gustado Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!